The Great Players Yeah, yeah, yeah Si no quieren dármela, no me la ven Pa' duro que tú como entera Estoy así que no me importa si creen Que no estoy haciendo dinero Como direct subiendo de cero a cien Los sueños salieron del que era Güey, estoy floteando en el 86 Sé que no me engana este güey Si no quieren dármela, no me la ven Pa' duro que tú como entera Estoy así que no me importa si creen Que no estoy haciendo dinero Como direct subiendo de cero a cien Los sueños salieron del que era Güey, estoy floteando en el 86 Sé que no me engana este güey Cortando cabezas la Jason Tengo a tu puta en mi playzone Cero en mi voz como Raymond Si quieren beef traje bacon Montana, dile que no estoy Si no es pendejo, yo no voy Tengo más cuero que un Rolls Royce Son unos picantes y hot boy Muchos llegan a mi cuello Que cuando sudo en la gota calle No también se frisan, eh Ando con una banda Que no le fallan los códigos En la calle que pisan, eh Vamos a salir del guarro como DJ Mientras vivo mi nombre es inmortalizo Le estoy dando el chance pa' que avancen Antes de que le vayamos más deprisa No vale na' P.R. soy el GOAT de esta ciudad Lo supe todo duro ¿Dónde coño están? Se les acabó el lápiz para frontearme Me tiran por confi No les quiero dar Pero que no podemos comparar Pelé nunca se va a medir con Neymar Están años luz de distancia Para que chanteen igual Los flow no se acaban Son como los números Varios caídos Cerca del perímetro Quieren la cima Y le he puesto oxígeno No es cerca mío Se les nota palia Dame la pista que ando modo Ságico Tu puta celta Pero acaba rápido Matar a Jerez Soy que se ha vuelto mi hábito Reventó el coro, parezco una moloto Si no quieren dármela, no me la ve Pa' duro que tú como entero Todavía sé que no me importa si creen Que no estoy haciendo dinero Programadrixy subiendo de cero a cien Los sueños salieron del que era Hoy estoy floteando en el 86 Se que no me en candete huevo Si no quieren dármela, no me la ve Pa' duro que tú como entero Todavía sé que no me importa si creen Que no estoy haciendo dinero Comadrixy subiendo de cero a cien Los sueños salieron del que era Hoy estoy floteando en el 86 Chequeándome en donde te va Gracias por ver el video